Viajar es una búsqueda, y lo que todos buscamos es un mundo que no sea como el nuestro, en el que podamos ver y vivir cosas que jamás imaginamos, donde nuestras culturas ancestrales convergen bajo la mirada vigilante de dioses prehispánicos. Las playas cristalinas se encuentran a unos metros de los manglares vírgenes. Y los muertos y los vivos bailan en las calles salpicadas de color. Un mundo que despierta el ímpetu por explorar, imaginar y sentir. Este vibrante e increíble mundo es real. La pregunta no es si estás interesado en venir. La pregunta es, ¿qué tan lejos quieres llegar? México, un mundo en sí mismo.